Juan Carlos Durán del municipio de Queréndaro, por primera vez en la historia se nos ha dado la oportunidad de participar con un gran partido que se llama el partido Tiempo por México de un señor honorable que es el señor José Trinidad Martínez Pazalagua que nos dio la oportunidad de representar este gran proyecto que tenemos con una iniciativa de usar el recurso al 100% en todos los sectores, ambulancias en puntos estratégicos, impulsar y patrocinar el deporte al 100% el dinero en todos los sectores, en la agricultura, los campesinos y a todos en general, el pueblo en general, madres solteras, niños con capacidades especiales, adultos mayores con dificultades e insuficiencia renal, estamos para servir para Queréndaro, un nuevo proyecto, Juan Carlos Durán, Nuevas Ideas. Gracias por ver el video.